Cinco personas, entre ellas varios adolescentes, han resultado gravemente heridas en un tiroteo. Todo apunta a un posible ajuste de cuentas entre bandas de la droga. Ha ocurrido en la ciudad de Poitiers, al oeste de Francia. En Francia ha aumentado la preocupación por la violencia relacionada con las drogas, sobre todo en los barrios a las afueras de ciudades como Marsella o París. Gracias por ver el video.